Pistola al mano, arranca esta prueba internacional, Kroos el Goibar, categoría absoluta masculina. Ya vemos a Adelmechal, casi siempre sale adelante, Adelmechal siempre generoso en el esfuerzo. Adelmechal, el plurmarquista europeo de los 3.000 bajo techo. Primero van a dar una vuelta a la pista de 400 metros. Luego van a dar dos vueltas al circuito pequeño de 1.089 metros cada vuelta. Y para finalizar cuatro vueltas al circuito grande de 2.086. En total 10.796 metros. Mechal en cabeza, el campeón de España bajo techo de 1.500, 3.000. Quinto en el mundial de 3.000, también bajo techo. Adelmechal estuvo en el mundial al aire libre en la prueba de 5.000. Un atleta descomunal, Adelmechal, un hombre de 3.30 a 1.500 y que también sabe lo que es ser campeón de España de campo a través. De hecho es el actual campeón de España. Adelmechal, el pupilo de Antonio Serrano, marcando ahora mismo el primer 400. Van a salir de la pista para buscar las campas de Mincheta. Carlos Mayo es tercero. Varega. Tenemos también a Valiouf. Tenemos también a Santiago Catrofe, que ha cambiado de club. Aarón Las Heras con él. Un Aarón Las Heras que es un estudiante en Estados Unidos. Lleva unos cuantos años que fuera campeón de Europa sub-20 en 5.000. Que se salió, se salió en la San Silvestre Vallecana. Fui cuarto, quinto con 28.00. Bueno, pues vemos ahí ya un poquito más el acabado de la carrera. Los africanos por delante con Adelmechal entre ellos. Al igual que a Ferdi. Los británicos. Sergio Jiménez, camiseta verde, quiere coger posición. Ahí está el ramillete de atletas. Bueno, se neutraliza ahora, ¿eh? Neutraliza el resto de atletas. Vemos también el dorsal número 8, Polo Riach. Una de las joyas del atletismo. También campeón de Europa, ¿eh? En 3.000 obstáculos. En 2021. Cuarto en el Mundial fue... En ese mismo año, pero en 1.500. Categoría sub-20. Vemos ahí a la cabeza de carrera. Con Carlos Maio ahora, ¿eh? Carlos Maio muy ambicioso. Varega, Vallu, Mechal, Maio, Mahamed, Carro, Catrofe, Aferdi, Guerra, Tomer Tarragano, Cayu Nelson, Alex George, Aaron Laseras, Miguel Ángel Barzola, Miguel Baidal. Lo que decíamos, una gran nómina. Ahora es Carlos Maio, el aragonés. El autor de la segunda mejor marca española de todos los tiempos en media maratón. Fíjense, una hora y seis segundos. Un atleta que sabe combinar muy bien la pista, el cross, la ruta. Ahí está Carlos Maio, en segundo lugar. Tercero, Adel Mechal. Vemos también a más africanos, como Varega, como Vallu. Dorsal 19 para Sergio Jiménez, que también va cogiendo la forma poco a poco. Un hombre que ha sido castigado por las lesiones. Que tiene medallas bajo techo en la prueba de 3.000. En 5.000 fue su campeón de España en 2019. Carlos Maio desafiando ahora a los africanos. Primeros compases de carrera. Esa es la primera vuelta de las dos que tiene que dar a la pequeña. Luego darán cuatro a la grande. Al llegar a la meta, cinco vueltas. Una pequeña, cuatro a la grande, para completar esos 10.796 metros. Y Carlos Maio que quiere marcar el primer parcial. Esa vuelta con Mahamed, el británico, por dentro. Por fuera Mechal. Varega que está viendo más de una segunda línea en la carrera. Varega que, fíjense, tiene la quinta mejor marca mundial de todos los tiempos en 5.000. Con 12.43.03. Y es que esa marca la hizo cuando era junior. Cuando era sub-20. Es una locura la marca de Varega. 12.43 en 5.000. Récord del mundo sub-20. Y en 3.000 bajo techo tampoco va mal, ¿eh? 7.26. Este año ha corrido en 26.44 el 10.000. Que es la sexta mejor marca mundial de la temporada. Y es que con 19 años fue quinto en el mundial de Kroos de Arus. Con tan solo 19 años en Etíope. Estamos ante uno de los astros mundiales del atletismo, ¿eh? Varega. Aunque este año no estuvo muy fino en el mundial. Fue decimosegundo en 5.000. Quinto en 10.000. Claro, cuando digo un quinto puesto en un mundial, digo un muy fino. Pero claro, un campeón olímpico, pues siempre le exigimos más. Un hombre que tiene 12.43 en 5.000. Repito, quinta mejor marca mundial de todos los tiempos. Lo hizo en Bruselas en el año 2018. Con tan solo 18 años. Una locura. Este año ha corrido en 12.54 el 5.000. 26.44 el 10.000. Mahamed se pone con Varega. El dorsal número 5. Mahamed. Zakaria Mahamed, que tiene, bueno, un a 4 en el media maratón. 13.53 en 5.000. No está muy acreditado este hombre. Aunque fue su campeón de Europa. Su 23 de Kroos. Y en 2019 ganó el trofeo Mamo Huelde. El trofeo Mamo Huelde está incluido dentro del Cross del Goibar. Este nombre lo lleva para las categorías Sud-20. Siempre esta organización hace un esfuerzo plural importante por traer atletas británicos, atletas portugueses en esa categoría y demás países. Y ya cumple 20 ediciones el trofeo Mamo Huelde para la categoría Sud-20. Cabeza de carrera, Carlos Mayo. El aragonés que sigue lanzando. No se mueve Varega. No se mueve Valiouf. Mechal también se deja asomar. Camiseta negra. Adel Mechal, que ha cambiado de equipo este año. Ahí le vemos a Adel Mechal vestido ahora mismo de negro. Varega por el exterior. Catrofe, un atleta descomunal. Catrofe, en mallas rojas del Viquila. Un catrofe que es el plurumarquista uruguayo. De 1500, 335. Afincado en nuestro país desde hace muchos años. En Palamos concretamente. Pero él, claro, dice compito con Uruguay. Porque es más sencillo. En España hay mucho nivel. En el 1500. Pero es que Catrofe no desentona para nada. Un atleta descomunal. Comunal Santiago Catrofe. Ojo con Aarón Laseras. Aarón Laseras, jovencísimo. 22 años. El que fuese campeón de Europa Sud-20. Afincado en Estados Unidos. Javi Guerra. Ahora intenta neutralizar al grupo. Javi Guerra muy mentalizado. Que ha corrido aquí. Seguramente sea el que más participaciones tenga de los atletas de élite. Javi Guerra, el segoviano. Un gran especialista de maratón. Un atleta que está en nueve europeos de campo a través. Este es Fernando Carro, vestido de azul. Con esa gorra hacia atrás. José España. Un José España que hace unos cuantos años fue cuarto en el campeonato de España de campo a través. Se le da muy bien. Bueno, Varega ya se empieza a colocar. Segundo. Carlos Mayo no le tiembra el pulso. Es el que está lanzando con Aferdi, con Mechal, con Mahamed, con Catrofe, con Valiouf. Y ahora Javi Guerra neutraliza con Sergio Jiménez. Aarón Laseras. Es el jovencísimo Aarón Laseras. Este es el grupo de Poloriach. Veamos a Poloriach que poquito a poco nos decía su entrenador Fernando García Zondi. Que tiene que ir paso a paso. Poloriach. Carlos Mayo. Varega. Valiouf. Vaya tridente ahora en cabeza. Fijaos las piernas, ¿eh? Llenas de barro. Porque es que el circuito está como un auténtico chocolate. Claro, y ya también han competido otras pruebas menores y lo remueven más aún todavía. Bueno, pues van a subir. Esa subida parece el K2. Fijaos, ¿eh? Vaya subida en el circuito de Mincheta. Varega, que se pone en cabeza. Valiouf se da cuenta que es la rueda. Carlos Mayo, a ver cuánto puede aguantar con ellos. Al igual que Mechal. Y también Mahamed. Estamos viendo muy, muy valenta Mahamed, ¿eh? Al británico. Al británico. Al británico, no lo sacaría Mahamed. Que nos decía que viene con muchas ganas a este club porque ya ganó en categoría sub-20 en 2019. Y ahora le toca rendir cuentas en esta absoluta, pero claro, categoría absoluta es otro cantar. Porque este cross siempre trae a grandes figuras a nivel mundial. Figuras como el campeón olímpico. Selemón Varega. Campeón olímpico de 10.000. Y Selemón Varega, que es que tiene tan solo 22 años. Y otro dato, en pista cubierta, Varega, en la prueba de 1.500, tiene 3.32.97. Eso es un marcón. 3.32.97 en 1.500 bajo techo. Claro, es que un hombre de 12.43 es capaz de correr por arriba, por abajo, por el medio, en la pista, en el cross, en el asfalto, donde sea. De hecho, hizo una media maratón en Newcastle. Corrió en una hora 39. Ahí está, Aarón Laseras, con Javi Guerra, el segoviano. Con a Ferdi, ojo con a Ferdi. Está mejorando muchísimo a Ferdi. Ahí le ha incrustado en la mitad del grupo una Ferdi, que fue cuarto en cantimpalos, cuarto en 20 de baños, pero que se le ve en ascensión. Otra de las cuestas. Ahí se estrecha muchísimo la calzada. Se estrecha muchísimo el circuito. Carlos Mayo, le veo muy mentalizado. A falta de 21 días, de tres semanas, para el Campeonato de España de campo a través, que se celebra en Hortuella, en Vizcaya. Y ya tiene que ir afinando, ¿eh? Porque queda muy poquito. Es muy importante en nuestro país el cross. Y el Campeonato de España también. Al igual que para las comunidades autónomas, evidentemente. Campeonato de España individual por comunidades autónomas. Bueno, Mahamat. Ahora en cabeza. Y Valiouf es el que nos está moviendo, ¿eh? Un Birharu Valiouf, de Bahrein, que tiene 26 años, que tiene 7'31 en pista cubierta. Eso es un auténtico marcón. 12'56 en 5.000. 27'07 en 10.000. Sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Campeón asiático. Bueno, pues un currículum memorable. Bueno, pues de momento... Carlos Mayo, ¿eh? Carlos Mayo. Que no le tiembla el pulso. Que quiere poner la carrera rápida. Varega no ha roto. Tampoco Valiouf. Ahora está mirando porque es que ahí es peligroso. Hay que ir de uno en uno porque hay muy poquito espacio. Y luego a eso hay que añadir, claro, que el firme del terreno está irregular. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Aunque ellos hacen fácil lo difícil. Como estáis podiendo comprobar, están volando en el barro de Mincheta. Aquí en el cross internacional de Goibar, que cumple ya 79 ediciones. Ahí está la seña de Carlos Mayo. Pero miraba ahí a su izquierda. Dice, cuidado, que el terreno está embarrado y con dificultad. Bueno, pues fijaos cómo está Arón Las Heras, ¿eh? Camiseta verde, mallas, negra Arón Las Heras. Que viene de hacer 28-0-0 en la San Silvestre Vallecana. Sí que es cierto que no está homologada la San Silvestre. Pero es también difícil correr esos ritmos, ¿eh? Madrid está en altitud. Y Arón Las Heras está en forma. Estudiante en Estados Unidos, un hombre que tiene 13-38 en 5.000. Este año estuvo en Carolina del Norte, fue tercero en ese 5.000. Y cuarto de la San Silvestre Vallecana, ¿eh? Con 28-0-0, como decíamos. Varega, que empieza a poner las cosas caras. Varega se ha cansado del ritmo. Y dice, no, voy a meter una marcha más. No me interesa el ritmo. Mirando, fácil. Fijaos qué bien corre, ¿eh? Selebon Varega. Jovencísimo, ¿eh? 22 años. El día 20 de enero cumplirá 23. El plurmarquista mundial de los 5.000 metros. 12-43-0. Es una marca asombrosa. La de Selebon Varega y Carlos Mayo. ¡Qué ambicioso! Carlos Mayo, el aragonés, que de momento está plantando batalla Varega. Se va Varega. Le sigue Mayo cuando entra en la pista. Y ahora van a empezar ya las vueltas grandes. Las de 2.086 metros. Varega pisando y flotando sobre el tartán rojo de Mincheta del Goibar. Pasa ahora Varega. Le sigue Mayo. Le sigue Valliouf. A Ferdi es cuarto. Mahamad quinto. Catrofe. Las Heras. Mechal. Y buen comportamiento de Javi Guerra. Es que Javi Guerra en el barro se sale. Es un auténtico tractor el segoviano. 39 años, ¿eh? Javi Guerra, 39 años. Y está dando el callo. ¿Y de qué manera? Porque este cross se le da fenomenal. Siguen pasando más aletas a un europeo. Con Fernando Carro. El madrileño. Entrenado por Arturo Martín. El plurmarquista español de los 3.000 obstáculos. Ahora pasa también Polo Riach. Que va cogiendo la forma poco a poco. Se rompe. Ahora es el grupo de cuatro. Con Mayo, con Varega, con Aferdi y con Valliouf. En el siguiente está Aarón Las Heras tirando. Ahí hay más de cinco metros ya. Vamos a ver si puede neutralizar Las Heras. Joder. Es que, es que, de verdad, ¿eh? Lo de Aarón Las Heras. Vaya atleta tenemos, ¿eh? Vaya atleta Aarón Las Heras. Que es que solo tiene 22 años. Y se codea con Los Absolutos. Está corriendo muy bien Las Heras. Y qué me decís de Carlos Mayo. Que no le tiembla el pulso a este hombre. Al Aragonés. De momento, bueno, pues, tanteando a Varega, ¿eh? Tanteando a Varega. Carlos Mayo queda mucho, ¿eh? Paciencia queda mucho. Estamos en la primera de las cuatro vueltas del circuito grande. Con Carlos Mayo encabezando y marcando todos los parciales. Varega ahora que le pasa. Valliouf que quiere coger la rueda. A Ferdi también es de la partida. Lo decíamos, ¿eh? Lo veníamos avisando que a Ferdi, ojo con este hombre, que está compitiendo muy bien. Que ya le vimos en cantimpalos. Y sobre todo en venta de baños. Dar un buen destello. Y fijaos ya dónde está. Pues con Los Grandes. Aunque, repito, queda mucha carrera todavía para hacer un análisis. Más preciso, ¿eh? 15 minutos, 48 de carrera. Nos quedan dos vueltas, ¿eh? Dos vueltas, ¿eh? Para acabar. Está Carlos Mayo. Con Valliouf, con Varega. A Ferdi. Ahora Mechal intenta neutralizar. Hay que aprovechar también esas bajaditas, ¿eh? Donde hay un poquito un bote de oxígeno. Luego se llanea. Y ahí quizás es cuando hay que aprovechar también para recortar la diferencia. Pero es que, claro, Carlos Mayo lo está poniendo muy caro. Ahora Ferdi. Carlos Mayo a Ferdi. Varega. Valliouf. Es que, es que, es que, lo de Carlos Mayo, es que de verdad, ¿eh? Lo está abordando. Se está saliendo el aragonés. Muy mentalizado, ¿eh? Aviso para navegantes. Para el Campeonato de España. Que se celebra dentro de tres semanas. Pues Carlos Mayo, si compite el Campeonato de España, pues, de momento, está demostrando mucho poderío. Ahí en una segunda línea. Está Aron Laseras. Que, bueno, bueno, Aron Laseras, la que está liando a Aron Laseras hoy aquí también. Es que es quinto, sin desentonar. Incluso recortando distancias, ¿eh? Aron Laseras, ahí le veis con la camiseta verde, las mañas negras. Con Adel Mechal ahora con algún problema. Y Javi Guerra. Ahora, cómo está compitiendo Javi Guerra, el segoviano. Que se le da este cross fenomenal, fenomenal, fenomenal. Porque es que él en barro disfruta muchísimo. Al igual que su padre, que fue campeón de España, ¿eh? En el año 93, en Amorevieta. Concretamente, Carlos Mayo, que sigue tensando. 17 minutos y 30 segundos de carrera de momento. Y Carlos Mayo, que está aguantando. A ver cuando rompe Varega. Value. Ahora Value. Estarán diciendo los atletas africanos. No, no. Que tenemos aquí a Carlos Mayo. Tenemos a Ferdi. No contábamos con ellos. Pero, bueno, yo creo que todavía ni Value ni Varega han roto del todo, ¿eh? Pero nosotros contamos lo que vemos. Y vemos que Carlos Mayo está desafiando a los africanos. Cuando se cumplen ya casi 18 minutos. Value ahora tirando. El de Varey. Nacido en Etiopía. De 26 años. Que tiene 12.56 en 5.000. Otro de los hombres que abajo de los 13 minutos a lo largo de su carrera deportiva. Que es el plurumarquista de su país en los 10.000. Y un Value que, bueno, que este año... Bueno, Value decir que también fue segundo en... En el Campaccio, ¿eh? Hace 48 horas. Sí, sí. Segundo en Campaccio. La carrera que ganó Cuisera. Que entraron al sprint. En 28.42 los dos. Y prácticamente por fotofines ganó Cuisera a Value. O sea, que Value está rodadito, ¿eh? Viene de correr en Italia. Hace apenas 48 horas. Y ahí está Varega. Vamos a ver Varega ahora. Que quiere coger posición. Y a Ferdi se está saliendo, ¿eh? A Ferdi se está saliendo. Y ahí con la camiseta más azul marino. Bueno, al lado de Carlos Mayo. Varega quiere coger el... Bueno, pues prefiere ir por el exterior. Intentando trazar de la mejor manera posible. Porque el terreno está... Con dificultades en algunos tramos. Se han hecho ya algunos surcos de barro. Y fijaos cómo están, ¿eh? Los atletas embarrados enteros. Todo su cuerpo lleno de barro. Carlos Mayo. Es que, vamos. Está haciendo una carrera fantástica. Varega, Value, Mechal, Mayo a Ferdi. Y ahora en las heras ahora mismo con Mechal. Y Mechal se ha recuperado, ¿eh? Ojo, con Adel Mechal. Adel Mechal que está neutralizando. Se une a la fiesta. A esta del club internacional del Goibar. Adel Mechal que dice, oye, que ahí hay un español también. Que está también a Ferdi. Y yo tengo nivel suficiente para estar con ellos también. Y fijaos ahora en las heras. Ahora mismo es esto. Esos 10 metros tan difíciles que son de recuperar. Y Javi Guerra también. Fantástico. Fantástico el segoviano Javi Guerra. Pues ahí están. Pues vamos a ver. Mayo, Varega. Qué carrera tan bonita. Dos vueltas, ¿eh? Dos vueltas al llegar a meta. Todavía queda muchísima carrera. Más de cuatro kilómetros todavía. Pero es que Carlos Mayo, qué bien está corriendo. El público lo sabe. Están animando a todos los atletas. También a Mechal. Aarón Laseras. Javi Guerra. Catrofe. Mahamaz ahora se va para atrás. Quizás producto de... No. No, quedan dos vueltas. Dos vueltas. Para finalizar. Dos vueltas grandes. Para finalizar la prueba. Ahí está Carlos Mayo. Con Mechal. Con Aferdi. Varega. Valiu. Y Aarón Laseras que se quiere unir, ¿eh? Aarón Laseras va a neutralizar. Qué carrerón de Aarón Laseras. Este hombre sí que es una realidad. Decíamos, está a punto de salir del horno ya. Pues ya está aquí, ¿eh? Aarón Laseras está aquí. Vaya número se está firmando, ¿eh? Vaya final de temporada. En la San Silvestre que hizo 28-0. 0. Y fue cuarto, además. Ganando a grandes especialistas. A derramar a Aferdi, el marroquí. Cuarto en Cantimpalos. Cuarto en venta de baños. Es tercero. Está desafiando también a los africanos. Y ahora a Delmechal, ¿eh? Que viene de menos a más. Y también se ha pegado Aarón Laseras. Tres africanos, tres españoles. Vamos a ver si les puede aguantar. Y ahora va de menos a más. Qué bien, Aarón Laseras. Al igual que Mechal y Carlos Mayo. Vamos. Hay que aguantar. Hay que aguantar esos metritos. Es que ahí es muy difícil, ¿eh? Fijaos todo lo que han subido en muy pocos metros. ¿Dónde está el estadio a la izquierda? ¿Y dónde está el circuito? ¿Dónde está ese carril? Ahí está Mechal fijando la mirada a Varega, a Valluz y a Ferdi. Pues cómo están los españoles corriendo, ¿eh? Tanto Mechal como Mayo, como Aarón Laseras. Vaya campeonato de España, ¿eh? Que vamos a tener dentro de tres semanas. Faltan atletas, evidentemente, ¿eh? Faltan atletas españoles por competir. Y pobre cómo están. Pero es que están muy finos, ¿eh? Tanto Mechal como Mayo, como Lasera están demostrando poderío. Porque llevan ya casi 23 minutos de carrera y están aguantando a alguno de los mejores aletas del mundo, de la actualidad. Como Varega, como Valluz. Y es que a Ferdi el marroquí se está saliendo también, ¿eh? Se está saliendo a Ferdi. Varega que sigue perseverando con el ritmo. Ahora quiere meter una marcha más porque ve peligro en el resto de rivales. Se ve poderoso. Varega, Valluz a Ferdi. Varega. Ah, fijaros, se no le coge casi ni la cámara, ¿eh? A la velocidad que está corriendo ahora. Está haciendo mucho daño, ¿eh? Este ataque está haciendo ahora mucho daño. Es un ataque selectivo donde le corta el cambio Valluz. Donde se empieza a quedar a Ferdi. Y, ¿qué me decís? A Aron Laseras. La que está leyendo a Aron Laseras, ¿eh? De menos a más Aron Laseras. Ahora mismo es cuarto. Está batiendo a Mayo. Y ahora Demechal. Bueno, pues que, claro. Es que es difícil. Justo en el lugar donde están. Porque es una pequeña cuesta. Ahora llanean. Luego van a bajar. Y Aron Laseras de momento es cuarto. Y tiene a tiro a Ferdi. Tiene a tiro a Ferdi y Aron Laseras. El que no está cediendo es Varegan y Valluz. Los dos grandes favoritos. Están cumpliendo el momento. Ya hemos sobrepasado el minuto 24 de carrera. Con Varegan en cabeza. Con Valluz a su estela. Y ahí al fondo veo a... A Aron Laseras con Ferdi. Con Mechal y Carlos Mayo. Es que Carlos Mayo también ha hecho mucho gasto, ¿eh? Pero bueno, hay que intentarlo a veces. Fijaos, casi se salen hasta de la curva. Ahí el terreno, fijaos. Está, pues un poco peligroso incluso, ¿eh? Kilómetro 8, 24, 38. Esos corren muchísimo. Sobre todo por el terreno. Es que es difícil mantener una media por debajo de 3 en mil. Es prácticamente imposible. Porque es que el circuito no te deja correr. Es un auténtico chocolate lo que hoy hay aquí en el Goybar. Selemón Varega, el campeón olímpico en cabeza. Ahora sí, marcando, diciendo, soy yo el jefe. Empieza a romper. Este es a Ferdi. Con los españoles Laseras y Mechal. Ahora aparece Carlos Mayo, el aragonés. Y sigue Varega. El plurmarquista mundial de 5.000. Selemón Varega, el etíope. Este año ha ganado la Diamond League de París. Fue cuarto en Roma, tercero en Ullín. Bajando siempre de los 13 minutos. Es que no le cuesta, ¿eh? Bajar de los 13 minutos de 5.000 a Varega. Ya tenemos un aclarado más de la carrera. Fíjense, ¿dónde se ha ido Varega? En tan pocos metros. La distancia que ha conseguido adquirir sobre el resto de rivales. Varega. Cinco segunditos, cinco segundos. Irá aumentando, imagino. Es que se le ve fantásticamente bien a Varega. Que quiere cimentar el triunfo. Ha sido un ataque largo y profundo de Varega. Ahora nos sale el sol. Nos ha salido el sol ahora también. Ahí está Valiuf. Que quiere perder los menos metros posibles. Con Varega. Pues por detrás venía el grupo de Aferdi con Las Heras y con Mechal. Ahí está Varega, el etíope. El astro etíope. Buscando ya la última vuelta. Ahí vemos al juez. A Javi García. Una institución. En el mundo del atletismo también. Concretamente la labor de juez. Campanazo ya para los atletas. Campanazo para Varega. Última vuelta. Dos mil ochenta y seis metros. Segundo Valiuf. Hay unos cinco segundos aproximadamente. Y vamos a ver la lucha por el podio. La lucha por el podio. A Aferdi. Ahora con Mechal. Ahora en Las Heras cede un poquito. Pero bueno, haga lo que haga ahora en Las Heras. De verdad que está compitiendo las mil maravillas. Ahora cede un poquito Carlos Mayo. Que vemos en pantalla. Catrofe viniendo de menos a más. Buen comportamiento del uruguayo también. Catrofe con Javi Guerra que se está saliendo. Pasa el británico Mahamed. Y ahora las cámaras se van de nuevo con Varega. Que quiere ya dejar esto finiquitado. Con Valiuf. Y Mechal que bien se ha recuperado. Mechal corriendo más inteligente que en otras ocasiones. Y vamos a Mechal en otras cosas que salía muy al frente. Pero ya ha temporizado mucho más. Ha contemporizado mucho más el ritmo. Y empieza a ampliar distancias sobre Aferdi. Quinto Aarón Las Heras. Ya estamos en los parciales de las vueltas. De 2.086 metros. Veamos como ya progresando. Varega. Gira a la izquierda buscando la cuesta. La rampa más vertiginosa de este cross. Pues ahí ha aumentado. Ha aumentado Varega. Ha aumentado. Selemón Varega. Que sigue avanzando. Y de qué manera. Hacia línea de meta. Menos ya de 1.700 metros para finalizar. 28.30 es lo que marca el eléctrico. Selemón Varega. Está corriendo muchísimo. Ahí tenemos otro plano que nos ofrece la realización que está siendo fantástica hoy aquí en el cross internacional del Goibar. Se lo estamos contando para la Liga Sports TV. Selemón Varega primero. Segundo Valiuf. Vemos al fondo a Adelmechal. Camiseta negra. Con Las Heras. Y con Aferdi. Ahí está. Selemón Varega. Navegando ya en solitario. Como cabalga este hombre. Selemón Varega. Un atleta que ha sido capaz de ganar hasta 5 ocasiones en pruebas de Diamond League. 3 en 5.000, 1 en doble villa y 1 en 3.000. Ahí es nada. 22 años. Selemón Varega. 12.43 en 5.000. 26.44 en 10.000. El campeón olímpico. Fue campeón del mundo también en categorías menores. Y bueno, de hecho este año fue ser el campeón del mundo bajo techo de 3.000, eh. El Mundial de Belgrado lo ganó Varega también. Y segundo en 2018. No, este hombre es que no se baja de los podios. A nivel mundial. Este año, eh, quizás. Ha sido un año más flojito al aire libre para él. Pero aún así quinto. Bueno, sí quinto fue en el Mundial de 10.000 en Oregón. O sea, ahí está Selemón Varega ya saboreando el triunfo, eh. Es que es otro de los atletas que se adapta muy bien a cualquier circunstancia de carrera. A cualquier tipo de carrera. Va bien en el cross. Va bien en la pista. En el 3.000 bajo techo. En el 5.000, en el 10.000. Claro, es que con 12.43. Más bien por arriba, por abajo, por el medio y por todo lo que te echen. Ahí está Adelmechal. O sea, qué carrera tan inteligente, eh, de Adelmechal, eh. Qué carrera tan inteligente. Mirando atrás, buscando referencias. Ahora Ferdi se le va a hacer muy larga esta vuelta, eh. Porque está dando la cara también, pero ha arriesgado, eh. Marroquí. A Ferdi. De momento es cuarto. Quinto, Arón Laseras. Se está saliendo, eh. Arón Laseras. Una letra que hay que contar ya con él, eh. Hay que contar con este hombre, con Arón Laseras, que brilló con luz propia en categorías menores. Y claro, y siempre... ¿Cómo va a ser luego esa transición de pasar a categoría absoluta? Pues, Arón Laseras lo está transformando y de qué manera, eh. Para bien, claro. Porque es que ya no desentona con los absolutos. Ya lo demostró en la San Silvestre Vallecana. No ha sido ningún espejismo, ni mucho menos. Porque hoy aquí en el Goibar está demostrando que está a nivel absoluto ya. Como es él, claro. Tiene 22 años, pasa de categoría. Justo este año. Selemón Varega. Disfrutando. De su última vuelta. Aquí en las campas de Mincheta. El Etíope. Que se ve ya ganador. Fijaos en la cantidad de público que se ha acercado hoy a este circuito de Mincheta. Como viene siendo ya habitual. Una de las mejores pruebas de campo a través del mundo. Que está incluida en el World Cross Country Tour. Segunda edición del World Cross Country Tour. Ahí se resbala un poquito Varega. Pero lo tiene controladísimo, eh. Lo tiene muy controlado. Este es Valiuf. El atleta nacido en Etiopía, pero Bahrein, que compite con Bahrein, que tiene 26 años y que tiene marcas también fantásticas. Este año fue segundo en el Cross Country de Bitgots, en Polonia, sobre un trazado de 8 kilómetros, el 23 de octubre. Y bueno, ya está aquí con nosotros Selemón Varega, que va a entrar en la pista. El campeón olímpico de Tokio 2020 de los 10.000, que ganó el 2018. Que saluda al público, que es muy conocido, Selemón Varega. Pidiendo la complicidad del público, Selemón Varega, que gana el Cross International Juan Muguerza 2023. Aquí en el Goibar, gran triunfo de Selemón Varega. Segundo va a ser Virjanu Valiuf, el Varení. Y ahí está, gran carrera de Adelmechal, que se va a subir al podio, que va a ser tercero Adelmechal. Gran carrera de Adelmechal, tercero. Vamos a ver qué se hace con el cuarto puesto, el sprint. A Ferdi con las heras, a Ferdi con las heras, se descuida a Ferdi, las heras, las heras. A Ferdi, creo que ha sido las heras que ha aprovechado el descuido de a Ferdi. Y Carrerón también para Carlos Mayo. Ha pinchado un poquito al final, pero ha corrido muy bien, muy valiente. Está en forma también Carlos Mayo, al igual que Santiago Catrofe. Ahora entra también Javi Guerra. Ese gobierno, Carrerón, ¿eh? Carrerón para Javi Guerra. Qué carrera tan inteligente. Seguirán entrando más aletas. Este es Mahamed, el británico. Bueno, pues hemos visto una carrera fantástica que Varega ha roto a falta de una vuelta, ¿eh? Donde estaban los españoles en el grupo. Buen nivel, ¿eh? Muy buen nivel de Adelmechal, al igual que de Arón Las Heras, Carlos Mayo. Vamos a ver ese campeonato de España dentro de 21 días, concretamente. Ya está la vuelta de honor. Javi Guerra, Carlos Mayo, Arón Las Heras. Carrerón, Carrerón, Carrerón de estos atletas. Hoy aquí en el Goibar. Ahora entra Miguel Ángel Barzola, el hispano-argentino. Al igual que Fernando Carro, Miguel Baidal. Ahí está, Seremón Varega. Segunda victoria aquí en el cross del Goibar, que va a escribir con letras de oro su nombre una vez más. 79 ediciones de esta prestigiosa prueba de campo a través, incluida en el calendario del Aguero Atletis. Ahí vemos a Seremón Varega. El organizador, Sigor Díez, le animaba. Estos eran los últimos metros de Seremón Varega rompiendo esa cinta protocolaria del cross internacional. Juan Muguerza, 2023. Varega, campeón de este cross internacional. Segundo, el varení, Valiouf. Ha hecho muy buena carrera también, pero claro, es que ante Varega es muy complicado hacer algo. Y Adelmechal, gran puesto para él, ¿eh? Tercero. Y aquí justo el descuido de Aferdi. Se descuidó. Uy, 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 uy. No sé yo, no sé yo, ¿eh? Si le van a dar a Ferdi, le van a dar a Aaron Laseras. Claro, a Ferdi no se lo creyó. Y dice, vaya carrera hecha. Y no ha mirado atrás, pero es que Aaron Laseras ha venido con un auténtico rodillo. Y Carlos Mayo, bueno, al final ha sido sexto, pero ha arriesgado mucho Carlos Mayo, ¿eh? A mí este sexto puesto de Carlos Mayo me sabe también a Podium. Porque, bueno, luego ha pinchado, pero los atletas tienen que arriesgar, ¿eh? Y estas carreras son propicias para ello. Ya que luego tienes un campeonato importante y dices, bueno, pues quizás puedo atacar un poquito más adelante. O igual me paso de ritmo. Pero, claro, hasta que no atacas no lo sabes, ¿eh? Hasta que no pones un ritmo más fuerte quizás que el de que te pertenece. Bueno, Carlos Mayo es un atleta descomunal. Le vamos a ver en el campeonato de España de campo a través seguramente. Al igual que Mechá, Laseras y el resto de participantes que hoy faltan aquí por competir. Se avecina un gran campeonato de España. Los atletas lo saben. Y siguen entrando más atletas en este cross internacional. Telgoibar, que cumple ya 79 ediciones, como decíamos. Ahí está el momento, ¿eh? A Ferdi, Laseras le intenta pasar por su derecha. No sé, ¿eh? Eso quizás... Y ahí está, ¿eh? Fijaos, al fondo está Jesús Oliva, el representante de Colínio Sánchez Escribano, que dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que se ha descuido a Ferdi. Y Laseras no ha perdonado, ¿eh? No ha perdonado. Bueno, veremos luego quién ha sido cuarto. Si Laseras o a Ferdi. Siguen entrando más atletas por el arco de meta del cross internacional Telgoibar.